Mi propuesta se llama Chocolate, que viene por el nombre náhuatl de la palabra chocolate en español, ya que tiene varias capas con chocolate y lima, que son dos elementos de la gastronomía mexicana, y el pastel consta de varias capas, como son mousse de chocolate, un ganache de chocolate blanco con lima, un crujiente de praliné de avellana y capas de bizcocho sácher. Dentro de diez años me gustaría estar gestionando mi propio negocio con algún socio amigo de mi escuela, el poder llevar un concepto de negocio nuevo a la hostelería, sobre todo en Sevilla, y crear conceptos nuevos de la pastelería e introducirlos aquí. Mi nombre es Álvaro Manuel Oliver Bernal. Mi propuesta para el concurso de Cocina con Talento se llama Gulas al falso wasabi, consiste en una tosta que lleva unas gulas salteadas y están mezcladas con una mostaza de pimienta verde y alioli. Sobre estas gulas va una yema de huevo de codorni, que está hecha a poche, y finalmente se termina con un pimentón dulce y sal maldo. Para mí el mundo de la hostelería es un campo inmenso en el que puedo experimentar con la gastronomía y hacerle llegar al público sensaciones nuevas. Personalmente lo que más me gusta de la hostelería es agradar a la gente y al mismo tiempo ganar dinero. Dedicarme a ello en una profesión, trabajando, realizando lo que me gusta y llenando de satisfacción a la gente, es lo que más me mueve de todo esto. Mi nombre es Pablo Ruiz Herrera. Causa gitana es un plato que se compone de un puré de patata especiado con las especias de los caracoles, va relleno con un choco cortadito bien fino, rehogado a fuego fuerte y aliñado, con el verde de la cebolleta, hierbabuena y perejil. Todo esto va frito, coronado con una mayonesa de oloroso y por encima una juliana de pera encurtida. Lo que más me gusta de la cocina es la capacidad de unir a la gente y como es un reflejo del devenir de los pueblos y de la historia de la humanidad, porque a fin de cuentas somos lo que comemos y es nuestra construcción social y cultural más inmediata que existe. Dentro de diez años me gustaría verme en mi ciudad natal, en Jerez, con un restaurante o un negocio propio en el que pueda ser feliz, trabajando para mí mismo. Lo que más me preocupa socialmente puede ser el desinterés tan grande que existe en la población por la cultura, por la literatura, por cultivar las artes. Me parece que es fundamental para conocer el espíritu humano como en nuestros días está descuidado totalmente ese ámbito. Somos carne sin alma y el alma hay que trabajarla. Y admiro a toda persona que trabaja las artes, la belleza, la literatura, que se haga a sí mismo, que se haga a su espíritu. El ser humano lo que más se valora, en mi caso, es la capacidad del amor. El amor parece una cosa tan banal, tan de una pareja, pero el amor está en nuestra vida, en cada acto, en una profesión. Hay que encontrar el amor en nuestra vida y cada uno lo encuentra de su manera y yo creo que yo he encontrado el amor a través de la cocina. Mi nombre es Nazareth Rezio. Mi propuesta se llama El Océano y es un ceviche tradicional peruano con unas técnicas de cocina molecular. Lo que más me gusta de la gastronomía es el cambio constante que siempre se está aprendiendo y se puede aprender tanto de las personas como de las culturas. Y siempre es una constante evolución, encontrando nuevos sabores, nuevos alimentos, nuevas técnicas y es una cosa, un mundo bastante cambiante. Mi nombre es Roberto Romero. Mi propuesta se llama La Vuelta a Andalucía por 80 mundos porque en este caso el producto principal son productos andaluces pero utilizamos especias, en este caso nos vamos a Asia, utilizamos frutas tropicales y le damos una pequeña vuelta al mundo. Me apasiona del sector de la hostelería la sala, es a lo que me quiero dedicar y sobre todo el trabajo en ella, trabajar para el cliente y si mejor o peor, pero que sonría sobre todo. Mi nombre es Antonio. Mi propuesta se llama Esencia de Carabinero y trata de, el producto es el carabinero que lo voy a hacer en dos elaboraciones. Por una parte tiene lo que es la carne, la cola del carabinero que va a ir macerada en un ceviche y por otro lado con las cabezas que tienen muchísimo sabor incluso con el destino, voy a hacer un bisque, como una base. Lo que más me apasiona de la gastronomía es los últimos años, cómo ha evolucionado tan rápido y cómo ha pasado de ser simplemente para el mundo una base de supervivencia a una experiencia a poder disfrutar un rato con tu familia, con tu pareja y las sensaciones que te aportas. Mi propuesta es un capirote de carrilleras con una crema de boniato anaranjado que lo que es una pasta de guantú rellena de unas carrilleras hechas al estilo tradicional y una crema de boniato con toques anaranjados. Me gusta este mundo por la mezcla de sabores de lo que la cocina puede unir a diferentes culturas tú te sientas a una mesa y lo que haces al comer es no miras a otras cosas, sino lo que es solo la comida no distingues. Los guajares consisten en una crema de aguacate con un tartado de cecina alineada con lima o wasabi en una cera disomal con una crema de queso y un poquito de polvo de aceite de albahaca. Me hace sentir muy bien y me gusta mucho la posibilidad siempre de poder innovar cosas y encontrarte personas que están dispuestas a probarlas sin ningún tipo de reparo. De la evolución que hemos tenido hace muchos años de salir de los guisos, de por ejemplo hacer una cera disomal en un postre o sea, en un postre no, en un plato salado y que la gente lo pruebe y diga está rico, o sea, es lo interesante las nuevas propuestas que se pueden hacer siempre en continuación de innovación. Dentro de 10 años me veo, espero, trabajando seguido trabajando en la cocina en restaurantes que me permitan continuar con millas de platos, de la cocina del producto tratar bien el producto y siguiendo en una esfera de que sale de cocina innovando siempre, pero dentro de tratar bien el producto. Mi propuesta se llama Carbonara, Mar y la evolución y la he hecho de esta forma este nombre porque creo que es un guiño, digamos, a los tradicionales tallarines a la carbonara metiéndole productos del mar y la evolución de las texturas que conseguimos hoy en día con la cocina de vanguardia. Lo que más me gusta de la gastronomía es que no tiene límites los límites te los pones tú mismo la cocina no todo está inventado no todo está ya vendido, digamos entonces tú puedes seguir probando creando cosas sin llegar a tener, como he dicho un límite con lo cual es algo que a mí sí me apasiona. Para mí, yo creo que Gracias por ver el video.